Y que no piense don Jorge Canaguate, que no me doy cuenta con quienes se están reuniendo, quienes se están reuniendo. Solo les digo lo siguiente, lo que están haciendo es peligroso para esta nación y van a generarnos un problema que no hemos tenido y que podemos tener. Yo anhelo y aspiro a poner y a entregar a esta nación en paz. Pero estos ciudadanos no aprenden. Bueno, tuvimos una crisis del 2009 y la pueden repetir el 2011 o el 2012 o el 2013 la pueden repetir. La pueden repetir. Y la pueden repetir porque ellos están contra el pueblo. Y yo no lo estoy diciendo. Vayan, vean. Y síganles la puerta. Pero que ni sueñen que no me doy cuenta quiénes se están reuniendo, dónde se están reuniendo y qué es lo que están haciendo. Y ahí van a ver las acciones que vienen adelante de parte de ellos. No ignoro nada de eso. Nada. O sea, pretender que el presidente no se da cuenta es un error.